Es algo correcto, nosotros como gobierno municipal somos un ente administrativo, la instancia judicial o la instancia de sucre son órganos separados. Si hay un fallo, que conforme ley, nosotros vamos a acatar ese fallo y vamos siempre a traer la unidad al consejo y trabajar por el bien de Santa Cruz. En lo particular, si alcanzó esta instancia, porque es una autoridad electa, va a ser bienvenido al consejo municipal el señor Johnny Fernández. ¿Lo conocen por la opinión pública o se notificaba ya? El señor Johnny Fernández tuvo la delicadeza anoche de venirnos a comentar al alcalde y a mí con su fallo, o sea que es un fallo que ya está en las instancias pertinentes de sucre. Me imagino que solamente él deberá esperar que el órgano judicial departamental de Santa Cruz retome el juramento de ley y la instancia ya de sesionar es automática. ¿Entonces ya sea una novedad que él sesione luego de la posición del tribunal? Claro, si eso es hoy o mañana, esta semana o la que viene, ya estará en el curul que le correspondió por ley, que seguramente por alguna situación jurídica que desconozco, tuvo estos inconvenientes. ¿Algún momento él no había abusado, entonces el curul no había abusado? Claro, el curul sí estuvo todo este año y medio sesionando a la señora Ría Borda conforme a ley. ¿Qué dice el reglamento y qué dice la ley de municipalidades? Si por algún impedimento de la causa que fuera no puede asumir un concejal titular, para eso está el suplente, entonces la ausencia no estuvo jamás, la señora Ría Borda hizo un excelente trabajo. ¿Ya están abriéndose las puertas para el consejero? Sí, ya ayer nos indicó y tras que llegue la resolución del órgano judicial, nosotros vamos a acatar la ley y él sesionará conforme indican las normas jurídicas del país. ¿La relación entre, en este caso, la UCC, la referencia de la ley de Cananda, y en este caso la UCC, ¿cómo es? Nosotros desde el primer momento hemos todas las fuerzas despojado criterios personales, situaciones políticas y hemos trabajado por Santa Cruz. La mayoría de las leyes, como la ley de salud gratuita, muy favorable, y uno de los mejores propósitos ha sido sancionado por 11 concejales. Siempre pidiendo a Dios, por lo menos esta servidora de ustedes, presidiendo, no soy política, ustedes lo saben, soy un técnico que ha tenido la oportunidad de estar de concejal, voy a relacionarme de forma educada, de forma respetuosa con todos. En el propósito que vi ayer, en la conversación, Doi Ony Fernández quiere venir a aportar a su pueblo, y para nosotros es bienvenido. El aporte de todos los que estamos ahí es trabajar por Santa Cruz, por su necesidad y por los vecinos. ¿Es una alianza, coordinación? Es coordinación la que tenemos y es un trato absolutamente de respeto, que es lo que debe hacerse, respetando las ideologías, pero el respeto se da en consideración al pueblo cruceño que nos eligió.